Hola amigos, los saluda Ceci Bizzarello y hoy les traigo una manualidad muy divertida. Ya tenemos cerca las Pascuas y hoy quiero invitarlos a crear con la Multi-Singe de We Are Makers una libreta en forma de zanahorias. Esta increíble máquina te permite realizar diferentes tipos de encuadernación gracias a sus diversos cartuchos intercambiables. La máquina viene con dos cartuchos, uno con agujeros redondos y otro con anillas de discos. Y por separado puedes adquirir otros cinco diferentes diseños. Para comenzar dibujo una zanahoria en un papel resistente y úsalo como molde para recortar las páginas de tu libreta. Una vez que tengas las páginas recortadas en forma de zanahoria utiliza la Multi-Singe para perforar con el diseño que más te guste, encuadernar y darle un toque profesional a esta libreta. No olvides personalizarla con detalles como cintas, stickers y adornos de la colección de American Craft. Anímate a crear y sorprende con tus creaciones personalizadas. Que tengan unas bellas y creativas Pascuas. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!